Buenos días, el día de hoy continuamos con la sesión número 4. Vamos a hablar todos sobre las interacciones del medio ambiente con el que vivimos nosotros. Cuando hablamos de medio ambiente hablamos de diferentes ecosistemas, comunidades bióticas, abióticas. ¿Qué primero antes de comenzar? ¿Qué es una comunidad biótica? Comunidad biótica es un grupo independiente, tanto de plantas, animales, personas o todo ser vivo, que habitan cierta región o comunidad, la cual está dentro de un clima y llega a un propio equilibrio consigo mismo y con su medio, sobre todo con su medio. Ahora, ecosistema. Siempre dentro de esta comunidad siempre hay un ecosistema. Un ecosistema, como ya lo hemos visto anteriormente, es la unidad que incluye la totalidad de los organismos de un área determinada, siempre de un determinado territorio en la cual actúa una reprocidad con el medio ambiente. Ahora, dentro de este ecosistema siempre está constituido por diferentes partes, como el biotopo, como la biosinosis y diferentes aspectos físicos. Por ejemplo, un biotopo que es el espacio, complejo constituido por los factores físicos y químicos. Hablamos aquí algo de la naturaleza y propio del espacio. Y cuando hablamos de una biosinosis, que es el conjunto de seres vivos, tanto animales, personas o especies, que lo habitan. Continuamos con los aspectos físicos. Cuando hablamos de aspectos físicos, estamos hablando de los ecotomos y del biopo. Ahora, cuando hablamos de ecotomos, son zonas de transmisión de una comunidad a otra. ¿Eso qué quiere decir? Que esa comunidad se parte para una nueva generación. Cuando hablamos de biotopo, es el espacio ocupado por una comunidad biótica, la cual forma consigo un medio. Y el sustrato para mantenerse, dentro del cual resaltan las biomas, la productividad y el funcionamiento de un ecosistema. Cuando trabajamos de unas biomas, es propio de una región natural, es un clima, es un suelo, es todo lo que lo conforma. Cuando hablamos de su productividad, hablamos de la velocidad con la que es almacenada la energía, tanto de las actividades fotosintéticas como del mismo organismo. También hablamos de una función de un ecosistema, en la cual se encarga siempre de la energía luminosa transformada en energía química, que se una con la energía calorífica, la cual le dé un restablecimiento. Por ejemplo, en el caso de los humanos, trabajamos también, por ejemplo, en las vías o menos circulares que realizan los elementos químicos en el mundo inorgánico y inorgánico de los seres vivos, los humanos también comprendemos una función muy importante, porque también generamos energía a través de unas y diferentes funciones, como por ejemplo la nutrición. Continuamos. ¿Cuáles son las vías? Las vías son el ciclo del carbono, ciclo del oxígeno, ciclo del nitrógeno y ciclo del azufre. Ahora, cada ciclo está constituido de diferente manera, pero no nos centraremos en ello. Continuamos con el ciclo del carbono. El ciclo del carbono vamos a tocarlo de manera directa. El ciclo del carbono son los cambios de valencia referente, todo sobre todo el carbono, las cuales están dadas por su ciclo y que son de la respiración anaeróbica de materia orgánica que puede implicar siempre la transferencia de electrones del carbono del sulfato al nitrato, que se da usualmente en la capa atmosférica. Es una capa central mucho más superficial en la parte de sobre, arriba de nosotros. También trabajamos de un ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento esencial para el protoplasma. Aquí, ¿por qué este ciclo es algo muy importante así para nuestras células? Porque trabaja como constituyente de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos que nos sirven a nosotros como organismos y de todos los seres vivos. También trabajamos aquí un ciclo del azufre. El ciclo del azufre que es un constituyente fundamental de los aminoácidos que la cual también complementa el ciclo del nitrógeno de igual manera con el ciclo del fósforo. Bueno, aquí también trabajaremos que son las relaciones tróficas con nuestro sistema. ¿Qué es un nivel trófico? Antes de trabajar relaciones tróficas. Un nivel trófico es la forma con la que obtiene un ser vivo su energía a través de la materia. Ahora, este equilibrio natural siempre va a ser independiente. ¿Qué quiere decir? Que cada ser vivo está dependiente de cómo genera la misma energía a partir de su medio natural. Y es aquí donde surge la cadena alimenticia, que es el continuo proceso del paso de materiales, de energía, de un ser a otro de manera sucesivamente en la que el predominante siempre va a salir favorecido del menor. Ahora, ¿cuáles son las características de estas cadenas alimenticias? Que son la base del mundo inorgánico, por ejemplo, que son el suelo, el aire y la energía solar, que tienen como máximo 4 o 5 eslabones y que pueden mantener relaciones tanto de productores como consumidores, entre otras. Continuamos con una pequeña cadena. Por ejemplo, de los hongos y las bacterias parten los carroñeros de los carroñeros, parten los carnívoros de los carbonívoros, parten los herbívoros de la planta y de la planta es la energía. Y todo esto va de un símbolo, de un símbolo, de un símbolo, de un símbolo que va continuando y continuando, continuando a raíz de una pirámide. Como podemos ver, también nos regimos por secundarios y primarios, dando al eslabón, que vendría a ser la planta, su segundo eslabón, que vendría a ser los herbívoros, tercero eslabón, que vendría a ser los herbívoros para los carnívoros, después, cuarto eslabón, de los carnívoros para los carroñeros, y de los carroñeros, que vendría a ser, quinto eslabón, que vendrían a ser los hongos. Bueno, de aquí partimos a lo siguiente, que es una biomasa, que es la masa de todos los organismos que constituyen y generan también consigo mismo energía química almacenada de diferentes maneras. Estas pirámides también se basan a través de pirámides ecológicas, las cuales representan la relación de la dependencia mutua entre las plantas, los animales y consigo los eslabones, como van surgiendo. Tenemos pirámides de biomasas, que son representadas de la materia de cada eslabón, de cada cadena, de una por una por una y así sucesivamente. También tenemos pirámides de energía, las cuales representan la cantidad de energía almacenada de eslabón por eslabón por eslabón, según el nivel trófico. Y también tenemos pirámides de números, las cuales están representadas por la cantidad de organismos, según el nivel trófico que habitan en cada sección o región. También tenemos una dinámica de poblaciones. ¿A qué nos referimos con dinámica de poblaciones? Nos referimos a la dinámica de un ecosistema, de una ecología referente al nivel de población o estudio que certifica cuántas personas habitan, tanto animales, seres vivos, ese determinado territorio, la cual está dividido por individuo, espejo y población. Ahora, esto trae consigo diferentes características, que son la densidad, la natalidad, la mortalidad, la distribución de edades, etc. Ahora, dentro de esto nace un índice muy importante, que es el índice vital, que siempre el índice vital se ve inmiscuido entre este, por la natalidad real del nacimiento sobre la natalidad real de muertes, por un 100%. Usualmente, cada país, cada región o cada zona o cada ecosistema propio tiene un cierto índice vital. Este índice vital se saca a partir de los siguientes datos que acabamos de mencionar, que es la natalidad, que la natalidad viene referente al nacimiento, el número total de nacimiento sobre el número o la tasa de mortalidad, que vendría a ser la tasa de muertes, multiplicadas por un 100%. Y consigo y ganamos a una dinámica de ecosistema, que siempre va a ser un equilibrio, que todo esté a un mismo nivel. No es algo estático, sino algo dinámico, que puede subir y bajar, subir y bajar, pero es el fruto de las constantes interacciones, tanto intraspecíficas como interespecíficas con el medio ambiente, que se ven a través del hábitat y el nicho ecológico. ¿Qué es un nicho ecológico? Este es un término que muchas personas utilizan. Un nicho ecológico es la función que una especie realiza dentro de su misma comunidad o dentro de una comunidad cualquiera, la cual, por ejemplo, las jirafas y las cebras tienen nichos ecológicos diferentes, siendo ambos herbívoros. ¿Qué quiere decir? Que los primeros, por ejemplo, las jirafas comen hojas superiores y los segundos, hojas inferiores. Y así sucesivamente. Por ejemplo, y a raíz de esto nacen lo que son las relaciones intraspecíficas e interespecíficas. Las intraspecíficas se establecen entre individuos de una misma especie, y que pueden ser temporales o perennes o favorables y perjudiciales. Ahora, dentro de estas dos se distingue los cuantos, las familiares, las coloniales, las gregarias. Ahora, las familiares son la asociación de familias que lleva consigo a un conjunto de relaciones en la que venga paramedia, tarificación y todo ese tipo de actividades. Las coloniales son las asociaciones por individuos originados por gemación de un progenitor en común. Un mismo progenitor que da raíz a muchos varios. Cuando hablamos de gregarias, están constituidas por conjuntos de individuos que viven en común durante un periodo más o menos largo, que en fin, realice la función de ayudarse mutuamente en la generación de próximos. Y asociaciones estatales que están formadas por individuos jerarquizados, o sea, dependiendo de rangos, en una auténtica sociedad, las cuales siempre están diferenciados anatómicamente y fisiológicamente. Por ejemplo, aquí en estas asociaciones tenemos las abejas, las hormigas, las termas, las avispas, que tienen un rango para fecundar y diferente forma de reproducción. Continuamos con las relaciones interespecíficas, que son aquellas que se dan en individuos de distintas especies. Y aquí se distingue la simbiosis, el antagonismo, el neutralismo y el amensalismo. Las simbiosis, vamos a ser directos, que son los que se obtienen por los beneficios de vivir juntos, que es que ambos salen beneficiados. Aquí se realiza usualmente lo que es el mutualismo, que son en la que ambos obtienen beneficios. Tenemos algún ejemplo, por ejemplo, los hongos, las legumbres, por ejemplo, en los hongos, las hionofitas, ambos se benefician. En las legumbres, un ejemplo, la legumbre con el ecoli, las vacas con los guardacaballos. Un comensalismo es algo diferente al mutualismo. Ambos no salen beneficiados, ambos no tienen beneficios. En un comensalismo, solo una resulta beneficiado. Si se separan viviendo normalmente, generalmente comparten el mismo alimento y uno puede morir a raíz de este separo. Por ejemplo, aquí tenemos a los tibulones y las rémoras, o en los árboles las orquídeas, necesitan de ambos para poder vivir y uno solamente estará beneficiado de ambos. Por ejemplo, también tenemos el inquilismo. El inquilismo, solo una resulta beneficiado y es una forma de comensalismo. ¿Qué quiere decir esto? Estriban el cobijo de una especie para que preste para otra. Por ejemplo, las ardillas, ¿dónde se encuentran? En los árboles. Si hierve de apoyo los cruzácidos, ¿dónde se encuentran? En los hongos, con las esponjas. Las aves, ¿dónde se encuentran? En los árboles. Más o menos vamos por ese sentido. También tenemos un sentido de protocooperación, que es con frecuencia que ambos tienen beneficios de protección y es una forma de mutualismo, es algo de que ambos salgan beneficiados. Por ejemplo, tenemos las cebras y las abestruces. Se mantienen unidas formando un grupo amplio de población o las suris y las vicuñas. Luego pasamos a lo que es un antagonismo. Un antagonismo es algo completamente más diferente, que es en el que ambos obtienen perjuicios, que es la relación que establece, por ejemplo, depredador o predador, que uno es la presa y el otro es la captura, o el huésped y la persona o el hospiador, que uno siempre va a salir beneficiado del otro. Por ejemplo, aquí tenemos el parasitismo, en el que el huésped vive a expensas del hospiador y causa un efecto negativo, pero no su muerte. O sea, se alimenta, se alimenta a esa persona y la sigue usando. Por ejemplo, por su ubicación, tenemos, por ejemplo, las pulgas en el perro. Ahora, por su forma de vida, por ejemplo, son aquellos que son virus, que son necesarios para la existencia, pero tienen que estar dentro de uno. Ahora, continuemos con lo que es la degradación. Cuando hablamos de, disculpen, con la depredación, cuando hablamos de depredación, es el predador vive a expensas de su presa, causa un efecto negativo llegando así a confinabilidad de matanza. Ahora, tenemos aquí ejemplos como los pumas con las ovejas, con los cerdos, con las gallinas, etcétera, las comadrejas con las gallinas, con los puyos, y así va, en la que el alfa tiene que capturar a los demás para poderse alimentar. Continuemos con lo que es antibiósis. En la antibiósis, muchas sustancias son producidas por diferentes organismos, las cuales, en condiciones resultantes con su metabolismo, generalmente, perjudican siempre a los que están a su alrededor, más no a ellos. Continuemos con lo que es explotación, en la que un organismo de una especie utiliza el trabajo a servicio de otro organismo, perjudicándolo al otro. Por ejemplo, el cuco, que utiliza el nido del gorrión para depositar sus huevos. El cuco es un animal que es parecido a un reptil, vale la aclaración, no es el cuco que les gusta. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Disculpen, me faltaban dos, me faltaban el neutralismo y el amensalismo. El neutralismo es cuando dos organismos diferentes se relacionan de manera continua. ¿Qué quiere decir? Que se observan ambos, pero el perjuicio ni beneficio es para ninguno de los dos. O sea, ambos están ahí, pero ninguno tiene ninguna ganancia y ninguno se perjudica. Un ejemplo claro de este neutralismo es, por ejemplo, es la relación de tipo cero en la cual existen los miembros de diferentes entre sí, por ejemplo, el cobayo y el conejo que habitan en un mismo espacio pero ninguno de los dos altera. Nadie se mata, nadie se fastidia, tratan de coexistir en su mismo ambiente. Y como último tenemos el amensalismo que es donde hay perjuicio para un organismo pero el otro no sale afectado, simplemente sale beneficiado. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que tienen que realizar la siguiente actividad de realizar el resumen y con ello realizar las siguientes preguntas que son simplemente son pequeñas. Son cuatro preguntas más la sanda de preguntas que son siete. Bueno chicos, eso ha sido todo. Nos volveremos a encontrar.